En medio de un ambiente festivo, una multitud se acercó este domingo a la plaza del barrio La Nevada de Valledupar a respaldar a Caleb Villalobos Brochel, candidato a la gobernación del Cesar por el partido Alianza Social Independiente ASI, quien ofreció la gran fiesta amarilla de la unidad amenizada por la banda del 5. Esta celebración fue especial porque además de servir para conmemorar los 47 años de existencia del aspirante a la gobernación, sirvió para ratificar la inclinación de muchos habitantes de Valledupar ansiosos por aires nuevos en la forma de dirigir el Cesar. La energía en el ambiente fue palpable. Los residentes de diferentes localidades de Valledupar y de municipios vecinos se reunieron para honrar al candidato que ha demostrado un compromiso incansable con la región, como lo fue cuando se desempeñó como director de Corpo Cesar, donde dejó una huella positiva en la región por sus obras de impacto para el mejoramiento del medio ambiente y quien busca seguir haciéndolo con más ahínco si la comunidad le da su voto de confianza. Villalobos Brochel, quien llegó acompañado de su esposa Ketty Kut y sus hijos José Daniel y Caleb David, contó que escogió este sector de Valledupar para esta conmemoración por ser un hombre de pueblo, nacido en el Corregimiento de los Venados, jurisdicción de Valledupar. El candidato dio un pequeño y concreto discurso, donde puso a consideración su experiencia y deseo de servir al Cesar. Este hijo de campesinos, que salió adelante gracias al esfuerzo de sus padres y la misericordia de Dios, tiene la firme convicción de que así como él, todo cesárense tenga posibilidades para seguir estudiando luego de ser bachiller, bien sea como técnico, tecnólogo o profesional, entendiendo que la educación es la puerta que a toda persona le permite salir adelante. El cierre de la actividad se dio con un torbellino de papelillos amarillos y juegos artificiales para darle paso a la actividad musical que puso a bailar, gritar y cantar a los asistentes. La rompecorazones, una locura, otro trago, bandolera y la profesional fueron entonados por la agrupación juvenil, quienes abanderan la camiseta amarilla, color representativo de la campaña de Calem, para animar a los cesarenses a reflejar su entusiasmo en las urnas el próximo 29 de octubre.